... Se ha producido en la Argentina un acontecimiento nada frecuente. Dentro de la música, le estreno de una ópera, de un músico argentino. Por cierto que hay muchísima gente que escribe música en la Argentina, música clásica. Muchas veces con uno de nuestros invitados que ya voy a presentar, hemos hablado de la proyección de la música clásica argentina en el exterior y que no se da tanto aquí en la Argentina. Se estrenó este año en el Teatro Argentino de La Plata, la Cuarta Ópera del Maestro Mario Peruzo. Una ópera argentina. Y realmente con una cuestión muy particular. Tuvo un notable éxito de crítica. El Maestro Mario Peruzo está acá con nosotros. Te agradezco mucho Mario que estés. Vamos a conversar durante todo el programa sobre música, sobre ópera, sobre teatro y sobre cómo se hace una ópera. Porque también está el hijo de Mario Peruzo, Marcelo. Y Marcelo también ha participado, es un hombre también que se ha dedicado en los últimos años a poner en pantalla, o poner en telón directamente, óperas. En una tarea muy particular. No hace música, pero hace otras cosas sobre las cuales vamos a hablar en el curso de este programa. Así que a ambos muchísimas gracias. Hacemos una brevísima pausa y comenzamos el diálogo durante toda la hora. La ópera que fue estrenada del Teatro Argentino La Plata tiene un nombre que a uno le provoca así, ¿qué querrá decir esto? El ángel de la muerte. ¿Qué significó Mario escribir esta ópera? ¿Y por qué se dedicaron los dos a trabajar en esto? Bien. Hace muchos años, cuando yo era joven, vi una película dirigida por Jean Cocteau que se llama El águila de dos cabezas. Es el, digamos, la filmación de una obra de teatro de él, de un drama. En realidad él dice que es un melodrama del año 47, la película del 48, que se llama El águila de dos cabezas. Correcto. Y bueno, esa película me conmovió, me fascinó, me gustó. Y bueno, pasó el tiempo, un día la pasaron por televisión, no me acuerdo, pero hace muchos años. Y yo digo, este es un tema para hacer una ópera, porque era muy, como él lo llamó melodrama, muy bien llamado, ¿no? De volver a las grandes intérpretes, tipo Sara Bernal, a las grandes divas del teatro, que el cine había dejado un poquito de lado, porque al fomentarse mucho el cine, los grandes monstruos del teatro quedaron un poquito... Jean Cocteau era una personalidad también muy particular. Sí, 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 él era un genio, era un genio literato, pintor, cineasta. Además hizo ballet. Hizo de todo, hizo de todo. Y este, bueno, estos grandes talentos que aparecen cada tanto. Y también participó de movimientos surrealistas, en la gran época de la... ¿Con Picasso trabajó? Trabajó con Picasso, sí, con Apollinaire, todo ese grupo de la década entre el 10 y el 20 de Francia. Y con grandes músicos de aquella época también. Con George Henry, con Stravinsky, sí, sí, él trabajó con varios. Puso obras en escena, hizo escenografías, era múltiple. Y en el 47 escribió esta obra, El Águila de los Cabezas. ¿Qué es lo que te impactó? La teatralidad del asunto, claro. La teatralidad y el personaje de la protagonista. Entonces, por razones de derechos de autor y toda esa historia, no pudimos ponerle ese título, que a mí me hubiera gustado. Que en principio la obra se llamó El Águila de los Cabezas. Entonces tuvimos que cambiarle el nombre. De ahí viene lo del Ángel de la Muerte. Que hay un momento donde la protagonista dice, usted vino a matarme, lo llamaré Azrael. Azrael, el Ángel de la Muerte. Y de ahí sacamos el título. Ahora, esto lo fuiste haciendo con... Le transmitiste a tu hijo y vos entraste a participar en el desarrollo del... ¿De qué? Participar en el desarrollo del libreto de la obra. Es decir, esto no se ajusta a la obra de teatro de Cotó. No, no es tal cual, sí está basado, sí, ya en la obra de teatro. Esto es una cosa que es importante, me parece, destacar. Porque en general, digamos, la obra de Cotó se basa también en otro hecho, o también se basa en hechos históricos, pero también desde el punto de vista teatral. Es decir, que no es un calco de lo que fue la historia. No, 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 no es histórico. No es histórico, esto me parece importante señalarlo. Sí, lo que dice en el prefacio de la obra de Cotó, él aclara que está basado, el personaje en sí de la reina, está basado en el personaje de la emperatriz Elizabeth de Sisi, de Austria. Usted debe recordar, si tiene algunos años, que allá por la década de 50, en los que éramos jóvenes nos impactó tres películas sucesivas. Allá fue 55, 52 y 57. Sisi, Sisi Imperatriz, y creo que la otra fue El destino de Sisi, protagonizada por una joven actriz que recién empezaba, pero de una belleza espectacular, Romy Schneider. Y entonces... Y bueno, basado en ese personaje, él toma el acontecimiento de la muerte de ese personaje, del personaje histórico, no el de la película, que nombrabas vos. La emperatriz Isisi murió asesinada por un anarquista italiano, subiendo a una embarcación en el embarcadero, digamos, del lago de Ginebra. Y entonces él toma el acontecimiento, digamos, del asesinato de la reina y lo traslada a una obra. Este sí fue un hecho histórico. Eso sí es un hecho histórico. Y algunos rasgos del personaje también. Por ejemplo, el personaje, si si era una emperatriz atípica, digamos, para la corte austrohúngara, le gustaban los deportes, era muy activa, era partidaria de la... No de la separación, pero sí simpatizaba con los húngaros, como en una división del imperio. Pero ella proviene de Viena. Sí. ¿Se casa? Claro, sí. Ella pertenece a la corte vienesa. Lo que pasa es que ellos son emperadores del imperio austrohúngaro. Y, bueno, como tenía esas simpatías y qué sé yo, no estaba muy bien vista en la corte. Entonces, todos esos elementos, Cocteau los fue tomando y armó una obra y una estructura de un personaje y contó un cuento, digamos, que es la obra que tenemos nosotros. A Cali yo le pedí que nos trajeran en esta colección. Aparece. Es una obra, en la biblioteca de autores modernos, las obras escogidas de Cocteau, El águila de dos cabezas. Y esto fue en el año 1946, hecho. La obra de Cocteau, sí. Sí, sí. Bueno, y entonces tenemos el libro. ¿Cómo se trabaja para armar la ópera? Bueno, primero está la idea a priori. Primero el deseo de hacerla. Después hay que hacer una gran, enorme adaptación que los italianos llaman libreto. Libreto viene del librito. Hay que hacer de ese drama un librito para donde se resume y se achican los diálogos y se hace una síntesis de los diálogos para que se puedan ponerle música. Porque si no sería enorme esto. Sí, sí, sí. Le hubiéramos ganado a Wagner, ¿no? En cuanto a extensión, nada más. Porque más o menos se supone que la proporción de la lectura en sí, del texto con música, se agranda cuatro veces. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Claro, si un texto hablado dura un minuto, con música duraría unos cuatro minutos. Entonces todo sería muy grande porque no se puede cantar todo eso. Además está escrito en prosa, digamos, está relatado con diálogos, monólogos. Hay varios monólogos muy grandes donde hay que sintetizar todo. Lo mismo se hizo en Tosca, la famosa Tosca de Puccini, cuyos libretitos son Ilica y Giacosa. Ilica era el que hacía el trazado escénico y las situaciones y Giacosa hacía los versos, porque se escribían en versos, en rima, en la ópera. Eso le permitía a Puccini hacer una música muy cadenciosa, como se estilaba en ese momento. Y las reducciones son increíbles, pero son hojas y hojas y hojas. La Tosca de Sardú tiene cinco actos, la obra de teatro, y la de Puccini son tres actos.